Estas viendo CNR Televisión Amas y caballeros, directamente desde Playas de Rosarito en el poderoso brazo de la Baja California, para el mundo entero, noches de amor y buen humor recargadas Comenzamos este viernes 17 de diciembre de 2021, sea usted bienvenido aquí a CNR Noticias Televisión Estatal, transmitiendo en vivo y en directo desde Playas de Rosarito Esta paradisíaca ciudad, que si no la conoce, no sabe usted de lo que se pierde Que si Rey David, es tu nombre artístico, y le digo que no, que así pasaron a chigarte, que así te ama No, si a ti me llamo ¿Por qué? A ver, explícanos Lo que pasa es que, fíjate que el Rey era un apodo de mi papá, mi papá es del estado de un pueblo que se llama Rosamorada, Sinaloa Y ahí le apodaban a él el Rey Y si su nombre es David, entonces a él le apodaban el Rey y me quiso poner su apodo y su nombre para acabarla ¿Qué les hablo sobre estos rituales? Lo que pasa es que hacer rituales es algo que nos puede ayudar a nosotros a nivel inconsciente a trabajar A trabajar alguna situación que queremos dejar atrás, queremos empezar en el nuevo año Como quien dice una programación, por así decirlo Entonces el día de hoy les traigo uno muy padre Que este es en un, ya sea en tu diario, en tu agenda, en un cuaderno, en donde tú quieras Vas a hacer una división de la hoja Y vas a poner el año 2021 y 2022 ¿Qué vas a poner en el año 2021? Todo aquello que quieres dejar atrás Todo aquello que en algún momento te hizo daño Eso que ya le quieres dar cierre No sé, a lo mejor como comentaba Ricardo en un principio del programa Que todas esas envidias, corajas o situaciones ahí Que quieres dejar atrás, entonces ahí los vas anotando O también, no sé, a lo mejor quieres perder peso Y por eso ahí dejar de comer Este, o alimentarme mejor Fíjate que ya se va a marco y dice que iba a hablar del clima Pero bueno, yo sé que va a ir a su terapia No, no, pero nos está viendo en el camino Ah, sí, claro Fíjate que tenemos unos días friones, para el sábado y domingo Va a estar canico Sí, la temperatura va a bajar como a los 4 grados Y la sensación térmica, sí va a estar sabrosona O sea, la sensación térmica es la mezcla del viento y esto y el otro Baja a 1 o 2 grados Bueno, esa es la sensación térmica No es que vaya a bajar No es que baje, pero se siente Se va a sentir Entonces, cuidado con eso Que para el caso es lo mismo Usted no le importa que está haciendo 4 grados Usted siente que está haciendo 2 grados Pero sabes, digo, bueno, toda la semana vamos a andar durante los días, durante el día Lunes y martes yo creo que van a ser los mejores días como el 20, 21 grados O sea, quiere pagar la cuenta y digo yo Bueno, qué bonito es regresar a los amantes a la antigua A dejarse querer una Exacto, yo creo que eso no se debe de perder La liberación femenina es ganar metas Tener, pugnar por salarios iguales al mismo trabajo que hacen hombres y mujeres Pero yo creo que nos debemos de dejar que las mujeres no debemos de perder ese feminismo Y los hombres no deben de perder esa caballerosidad que caracterizan a los seres humanos Quieren lo mejor de todo, no hay nada Por supuesto ¿Estás oyendo Ricardo? Y yo creo que, pues a mí sí me gusta que me paguen la cuenta Pero claro, que compartida también Ya hay ocasiones que pago la cuenta He ofendido personas porque pues pago cuentas Y hago regalos, obsequios Entonces, a mí me gustan ambas corrientes Pero no soy nada conservadora Y aún así me gusta que tengan sus detalles Me gustan las flores Me gustan los obsequios Yo soy más Hay un libro que me recomendó Marco Nuño Que me acaban de regalar Que se llama Los 5 legongajes del amor Entonces, ahí las personas Las personas entienden cuál es su idioma para amar Cómo se sienten amados Perdón, si le reventé la burbujita a alguien Por cierto, feliz navidad Nos vamos Nos despedimos Nos vemos el siguiente año Feliz cumpleaños Llévale un pastel, no seas gacho Nos vemos el siguiente año Amor y paz Feliz cumpleaños ¿Se portan bien? No se portan bien Que terminó el festival de hoy Adiós Y ¡Gracias!